Tu Pungato tendrá un gran paseo peatonal. El mismo será construido en la avenida Urquiza, desde Boulevard Güemes hasta Barrio El Volcán, donde se propone generar un cambio radical en el paisaje de uno de los ingresos al departamento. El proyecto pretende la ejecución de un canal colector aluvional, la concreción de un parque, el cual costeará la avenida, donde los vecinos y turistas podrán disfrutar de un paseo peatonal con veredas, arboledas, ciclovías, pistas de salud, como así también la demarcación y cartelería de seguridad. Tu Pungato avanza. Municipalidad de Tu Pungato.